hola que tal mi gente bienvenidos a un vídeo más por el canal en esta oportunidad tenemos la vídeo reacción al tema que acabo de sacar micro tdh junto a lenita bares si el blanquito por periodo de los babes en un remix que han montado al tema de dime cuántas veces y pues nada vamos a ver qué tal esta oportunidad lo hacen con justin quiles real espero que les guste bueno empieza lenin no me lo esperaba la verdad creí que iba a rematar tal vez una parte el que diga que eres tóxica yo le digo ponte más cara y ya del cobalt no se ha escrito por eso cada vez que nos pelea pero el tema es súper bueno de por sí verdad pero aquí viene lenin le mete su parte aunque se me hace un poquito extraño verlo últimamente como que cantando este tipo de en este tipo de ritmo y ahora sí y ahora no y ahora sí y ahora no es cada día con el mismo cuento y ahora sí y ahora no y ahora sí y ahora no tengo que olvidarme de su cuerpo viene si te vas dime dónde estás y mami ya no sé ni lo que piensas sé que volverás sé que quieres más de noche escucho tu voz acostado en mi cama sé que eres tú la parte de reels la misma de la canción original creo me parece pero bueno ahora viene justin y justin quiles hasta ahorita la canción súper buena pero no es que me ha sorprendido pero espero más pero más si te regalen rolex y un casi o sea si ellos tengan todo para darte yo con lo que tengo te voy a hacer feliz crack también justin quiles me gusta con las frases con los versos y la lírica que vino hoy dice aunque yo esté flaco en vez de esos tipos duros de gimnasio te mato como dijo te mato lentamente te mato despacio dime cuántas veces nos odiamos dime cuántas veces dime cuántas veces dime cuántas veces nos amamos me gusta yo sé que me quieren me lo ha dicho ya y aunque ahora te quedes muy lejos de acá sabes bien que nunca te vas a olvidar de lo que te hacía cuando estábamos a solas en el baño en la sala y en la cama de mi alcoba cuando estábamos a solas esas partecitas súper pegajosas la canción tiene una buena melodía distinta a la que tal vez yo he venido escuchando últimamente de Lenny y Justin pero está bueno en los muntes en el baño en la sala y en la cama de mi alcoba cuando estábamos cuando estábamos a por eso odio cada vez que nos peleamos pero amo hacértelo cuando arreglamos como que una canción de pelea y... o sea... reencuentros en los momentos en los que está mal todo feo pero como siempre al estar juntos es lo mejor dime cuántas veces dime cuántas veces dime cuántas veces nos amamos díganme si a ustedes también le llega este tema a mí bueno uno le hace recordar muchas cosas ¿verdad? como que te toca aquí en el corazón mi nombre si nuevo jo ju nada en el rollo j aunque sólo vídeo lírico con Dids Estaba bueno el remix Estaba bueno el junte Me ha gustado mucho chicos Espero que ustedes también Creo que ya se termina la canción Si es así no olviden de darle un buen like al video Un comentario ayuda mucho Y si les gusta este tipo de contenido Los invito a suscribirse muy cordialmente Y pues nada esto ha sido la video de reacción Hasta la vuelta Vamos por más Y nada mi gente cuídense mucho Bendiciones, besos y abrazos Hasta la próxima Yo soy de favorita